Bueno, espero que esto no sea demasiado general y simple, pero al final hay un poco de información sobre el tema de la certificación. Un poco del proceso para darles información general. Y bueno, todos los productos que vemos en esta feria vienen obviamente de fuentes naturales, tanto en la pesca como en la acuacultura. Mucha gente cuando va a comprar pescados y mariscos al supermercado, mucha gente solamente se fija en cuestiones como calidad, precio, que esté fresco el producto, pero lo que hay atrás es realmente desconocido para muchas personas. Entonces, si puedes pasar la primera, por favor. Realmente, el tema de esta plática es qué hay atrás, digamos, antes de que llegue el producto acá. O qué debería de haber en caso de la pesquería o de la pesca. Porque realmente lo que queremos es que si lo que vemos ahorita en todos los stands y toda la diversidad de especies que están en esta feria, que están disponibles para el público, bueno, que puedan estar disponibles en un futuro. Que lo que pescamos hoy también exista mañana. Para poder tener esa certeza de que hay pesca para el futuro, lo que tenemos que hacer es un manejo de la pesquería. Tenemos que controlar, tratar de controlar ciertos aspectos de la pesquería. La siguiente, por favor. Primero necesitamos un plan. Y un plan, como en ese dibujo en la Isla del Tesoro, es llevarte de un lugar a otro. Llevarte de A a B. En ese plan, tenemos la necesidad de meter características generales de la pesquería. ¿Qué estamos hablando de la pesquería? Bueno, de qué especies están explotando. Pero también, qué manera de explotar esas especies se están utilizando. Si se están utilizando barcos, embarcaciones menores, redes, trampas, anzuelos. Aquí a un lado de esta sala, pues hay varias peceras y fotografías con algunos modelos de artes de pesca, etc. Todo eso lo necesitamos tener en un plan de manejo pesquero. ¿Cuáles son los sitios donde los pescadores llegan a desembarcar su producto a la playa? Si hay un muelle, si hay instalaciones. Y tanto la parte de la captura como después de la captura, lo que se conoce como la post-captura. Tanto procesadores, compradores, exportadores. Todo esto son los elementos que componen una pesquería. La siguiente. Pero también necesitamos ver todo el marco legal que hay atrás de la pesquería. Y aquí, la Conapesca, la Zagarpa, el Inapesca, son las instituciones que dan ese marco legal que regula. Tanto como pudieran ser las normas oficiales, donde están las tallas, las vedas, los artes de pesca permitidos, etc. Todo esto está en un marco legal que va desde reglas muy específicas hasta reglas muy generales. Tenemos una ley general de pesca y acuacultura sustentables. Entonces, esta ley es una lectura obligada para cualquier persona que se dedica a este sector. Y la capacidad institucional que tenemos ahorita, mucha de la responsabilidad recae en el Instituto Nacional de la Pesca, en la investigación. Y toda la organización de la administración pesquera recae en la Conapesca. Todo esto también lo tenemos que tener claro. Claro que la parte de la administración federal, que la pesca es una atribución federal, se complementa con los estados, con los gobiernos estatales, que también tienen atribuciones y responsabilidades de manejo. Entonces, ahí tiene que haber una muy buena coordinación. La siguiente. Cuando tenemos la revisión del conocimiento de las especies, tenemos que también incluir conocimiento empírico de los pescadores. Los pescadores todos los días están en el mar, afuera, buscando el producto. Y tienen mucha información sobre corrientes, vientos, mareas, fenómenos como surgencias, mareas rojas. Toda esa información, lo ideal es que se incorpore en un plan de manejo. Porque ellos tienen muchos, muchos datos que a veces los investigadores no tenemos. Y ese trabajo en combinación con los pescadores, pescadores y biólogos, es fundamental. La siguiente. Ahora, esto digamos que es la parte teórica. del manejo pesquero. Una parte muy importante de tomar en cuenta cuando estamos hablando de pesquerías. Ahorita estamos en el año 2016. Hay pesquerías que tienen 40, 50, hasta 80 años. Si nosotros comparamos lo que hay en la mente de un pescador, y ahí puse una imagen de un pescador como en los años 40, en el extremo izquierdo. Lo que ese pescador vio y capturó, lo comparamos con la imagen de en medio, que a lo mejor es un pescador de hace 40 años o 30 años, y lo comparamos con un pescador actual, ya las nuevas generaciones. Hay un fenómeno que se ha descrito en la literatura, en donde vamos olvidando lo que había. A medida que las generaciones de pescadores se van haciendo más jóvenes, ellos no experimentaron lo que sus abuelos vivieron, donde había tiburones muy grandes, había meros muy grandes, había mucho, había langosta a lo mejor desde la orilla, etcétera, etcétera. Esto es bien importante tenerlo documentado, porque cuando nosotros manejamos una pesquería, muchas veces nos quedamos en el hoy. Y hay que ir al ayer, porque el ayer es lo que realmente, digamos que tenía el ecosistema, antes de que lo hiciéramos cada vez más pobre. Este síndrome del olvido, o fenómeno del olvido, es un elemento clave para cuando se determinan metas de manejo pesquero, no nos quedamos con lo que hay ahorita, o puede haber ahorita, sino tratemos de recuperar pesquerías, a los niveles de producción que tenían hace 80 años o 100 años. La siguiente, por favor. Y hay poca manera de, sin recurrir a la memoria de los pescadores, hay pocos ejemplos de lugares en donde tengamos una fotografía abajo del agua de cómo se veía un lugar. Aquí es uno de los pocos ejemplos que hay, es una cabeza de coral en la Florida. Y vean la foto de 1959 y compárenla con la de 1998. ¿Cómo hay un proceso de deterioro paulatino? Que si no lo tenemos registrado, cuando llegamos a bucear ahorita en ese mismo lugar, pues vamos a decir, pues así está el coral, así nunca ha habido más coral, nunca ha estado cubierta toda esa estructura con coral vivo. Esto es bien importante en la pesca, porque generalmente se nos olvida de cómo estaba la pesquería de camarón, la pesquería de tiburón, la pesquería de totoaba, la pesquería de mero, de pulpo. Y estamos tratando como si las cosas empezaran hoy y cuando ya tienen una historia de mucho tiempo. La siguiente. Entonces, fíjense, la cara de estos dos pescadores es de alegría, están muy felices con su captura. Es la misma especie, pero la foto de allá es un pescador de los años 30 por ahí. Y la foto de la derecha es un pescador actual. Entonces, ¿qué queremos? Pesquerías en donde los dos están contentos, pero tallas mucho más pequeñas, especies menos valiosas. Necesitamos tener esta idea en mente también. De cómo, en la meta de ese manejo pesquero, tratar de no solamente manejar ahorita, sino recuperar a lo que teníamos hace unos años. La siguiente. La perspectiva entonces, que cada vez se está haciendo más popular en el mundo, es manejar a las pesquerías con una perspectiva de ecosistema. En ese ecosistema, todas las rayitas, digamos, que significan relaciones de uno que se come al otro. ¿Qué especie falta ahí? ¿Qué especie clave falta ahí? A ver, alguien que levante la mano y me diga. El hombre. ¿Le puedes dar la siguiente? Porque el hombre tiene efecto en todas. Entonces, si no, o la mujer, como sea, o casi todas. Digo, la esponja no se la come, pero hay artesanía de esponja, usamos la esponja para bañarnos. Entonces, si no tenemos en cuenta que los ecosistemas están afectados, influidos, modificados por el hombre, en el manejo, podemos irnos con la finta y nuestras metas tenerlas no muy claras y no muy estratégicas. La siguiente, por favor. Otro aspecto fundamental es que los ecosistemas tienen valor no solamente por lo que producen en términos de dinero. Por ejemplo, el ecosistema de coral, hay economistas ambientales que se han puesto a ponerle pesos y centavos a una hectárea de coral y han visto que vale 220 dólares en promedio lo que sale de pescados, mariscos, producto para artesanía, etc. Pero si nosotros nos ponemos a calcular los servicios ambientales, denme un ejemplo de servicio ambiental de un arrecife de coral. El buceo sería un valor para una actividad económica. El servicio ambiental de un arrecife, un hábitat, filtración, ¿cómo? Captación de carbono, generación de oxígeno, protección contra las tormentas, el embate de las olas. Si nosotros podemos cuantificar todo eso, fíjense la cifra, 6 mil dólares por hectárea. El problema es que muchos de estos valores ecosistémicos no están cuantificados en pesos y centavos. Entonces nos olvida y los damos por hecho y entonces al no tenerlos cuantificados no le damos esa protección y ese valor. La siguiente. No todas las especies son iguales. Simplemente es para que tengan en mente que aunque aquí en una vitrina, en un congelador se ven todas igual, pues un pargo no tiene la misma función en el ecosistema que una mojarra. Hay especies que son depredadoras, que controlan el tamaño de otras poblaciones. La siguiente. Hay especies que crean hábitat para otras. Por ejemplo, esta es una especie que se pesca comercialmente en el Pacífico, la pierna o el conejo, la lengua también le llaman. Y esta especie hace hoyos en el fondo, hace madrigueras, por eso le dicen conejo. Y esas madrigueras son el hábitat de muchas otras especies. Si no está el conejo no hay madrigueras, no hay ingenieros que hagan esas casas y no hay casas para otras especies. La siguiente. Y hay especies que a pesar de que son muy muy pequeñitas y aparentemente insignificantes, en esta fotografía lo que ven en la boca del pescado, del pez este, no es su lengua sino es un pez pequeño que está quitándole los parásitos en las agallas, en las branquias. Hay unos investigadores en Australia que hicieron un experimento y manualmente capturaron, bueno manualmente o con trampas, no sé cómo lo hicieron pero capturaron todos los peces limpiadores de un arrecife, midieron el número de especies antes y después y vieron que la función de los peces limpiadores era tan importante que al no estar ahí muchos peces se fueron a buscar ese servicio en otro lado. Entonces las relaciones entre especies en el ecosistema a veces no las podemos entender pero un cambiecito te produce un cambio muy grande. La siguiente. Ahora cuando nosotros tenemos estadísticas pesqueras y solamente vemos lo que está por ejemplo en el círculo es el agarropa o es un tipo de mero en el Golfo de California si nosotros solamente vemos la estadística actual y no nos metemos al pasado las gráficas de la izquierda son las flotaciones que ha tenido la pesquería pero vean en esta 25 animales en un día de pesca era una buena captura en los años 40 ahorita si agarras una es muy buen día entonces hay veces que pensamos que hay especies que son raras ahorita pero no son raras de manera natural sino que ya ha sido bajada mucho su población la siguiente entonces hay que recuperar especies es uno de los mensajes que me gustaría transmitir especies que ya casi se nos fueron como la cherna en el Golfo de México en el Caribe hay que tratar de recuperarla en Florida lo lograron después de una veda de más o menos 20 años ahorita hay mucha cherna y otros cambios que también influyen en estas dos gráficas lo que está del lado izquierdo el antes y el después y en el lado derecho el antes y el después el lado izquierdo es el coral vivo y en el lado derecho son las algas esto es en el Caribe hubo una tormenta muy fuerte esto es en Jamaica destruyó mucho coral y entraron erizos bueno destruyó mucho coral y destruyó erizos estos erizos tenían una función muy importante en el ecosistema porque son los herbívoros que mantienen a las algas en control al no haber erizos no haber depredación sobre algas las algas crecieron demasiado y taparon el sustrato y el coral ya no puede recuperarse la siguiente entonces muchas veces en los ecosistemas tenemos como diferentes colapsos diferentes caídas huracanes que le pegan cambios en especies luego llega otro huracán Gilberto que pegó durísimo en el Caribe mexicano también entonces a veces los ecosistemas parece como si fueran boxeadores que van teniendo varias caídas los noquean y luego se levantan y luego los noquean otra vez se vuelven hasta que llega un momento en que el ecosistema ya no se puede levantar ya no puede recuperarse queda un ecosistema con especies pero ya no es tan fuerte ya no es tan resistente la siguiente y algo que también se ha visto en los últimos años se ha documentado como en las pesquerías empezamos con los niveles tróficos más altos que quiere decir los depredadores los grandes animales del mar los tiburones los atunes los meros y como son los animales más valiosos el esfuerzo de pesca se concentra ahí poco a poco nos vamos yendo a los niveles medios o hasta bajos del ecosistema de la parte trófica trófico significa niveles alimentarios digamos los de arriba se alimentan de los del medio y los de los de abajo hay pesquerías ahorita que están sobre aguas malas sobre mantarrayas sobre animales filtradores animales carroñeros muchas veces los grandes depredadores ya el 97% de los atunes azules del mundo y de las otras pesas también ya no los comimos ya hay muy poca de esas biomasas la siguiente ahora cambiando un poco el switch ya son unas dos o tres diapositivas más como los consumidores al momento de llegar a un supermercado pueden identificar un producto que viene de una pesca responsable y uno del que no viene de esa pesca responsable la siguiente bueno una solución que se ha intentado y se ha probado en varias partes del mundo son los ecoetiquetados las etiquetas ecológicas este es un ejemplo de una de ellas el MSC es una etiqueta que marca una pesquería sustentable es una empresa una organización sin fines de lucro a nivel mundial que está buscando reconocer pesquerías que cumplan con un estándar que ahorita les voy a explicar esta es la etiqueta que está en el producto la siguiente y los principios o los puntos que tiene que cumplir la pesquería es primero que haya población que haya estatus de la población que haya biomasa que no se esté sobreexplotando la especie el segundo que la pesquería impacte lo menos posible al ecosistema y el tercero que la pesquería tenga un sistema de manejo eficiente o efectivo si la pesquería tiene esto puede recibir esa etiqueta la siguiente ahora lo que el MSC no cubre son cuestiones de sanidad y no cuidar que es lo del lado de allá lo del lado izquierdo no cubre cuestiones de exportación digo no es una certificación para exportar y tampoco perdón tampoco cumple cuestiones de comercio justo de intercambio justo entre comprador y vendedor digo de productor y comprador cumple lo que cubre lo que está del lado derecho de la imagen que ya les expliqué la siguiente por favor así es como se ve la etiqueta en el producto en el mercado digo son unos ejemplos la etiquetita en producto empacado o en producto en fresco de manera que el ama de casa pueda llegar y decir a ver este tiene la palomita azul quiere decir que este está haciendo las cosas bien entonces lo voy a preferir la siguiente y esto nada más para que se den una idea del proceso son diferentes pasos que hay que cubrir desde una pre-evaluación hasta una evaluación completa hasta que se llega al punto final después de un proceso que puede ser de un año o un año y medio en donde hay una evaluación independiente el MSC no evalúa sino una consultora independiente del MSC para que sea totalmente imparcial y al final puede tener el derecho de usar la etiqueta la siguiente y una vez que tiene la etiqueta también necesitaría tener una certificación de trazabilidad es decir de cómo va pasando de manos el producto desde el pescador hasta el producto en mercado final para asegurar que el producto en el supermercado viene del lugar que se certificó y no de otros sitios y bueno la siguiente creo que es la última eso es todo lo que quiero platicarles ASC es una certificación de acuacultura el modelo no está en la presentación pero el modelo es muy parecido es un estándar es una evaluación independiente es una etiqueta que está en el producto ¿me puedes pasar una de esas bolsas? dame una por favor y bueno esta es la esta es la etiqueta como se ve digamos en el o-tipo sí sí mira depende muchísimo del tamaño de la cuenca o del tamaño del sistema y como es una evaluación independiente los precios digamos los marca las empresas que hacen esa evaluación pero ahorita hemos estado trabajando un poco con productores de trucha en Michoacán para tratar de evaluar esto se ha aplicado en tilapia en Chiapas ya está certificada las granjas de Regal Springs GEMSO en Sonora está tratando también de obtener la certificación para tilapia son las dos únicas cultivos que están yo no sé los datos de Regal Springs y de GEMSO lo que sé es que para el primer paso la prevaluación en la trucha es probable que vendemos en unos 8 mil dólares para unas 15 20 granjas depende mucho si comparten el mismo sistema de la misma cuenca etcétera y más o menos son los precios que están en la parte pesquera el primer paso anda como en 10 entre 10 y 15 mil dólares ya una pesquería enorme como la pesquería de atún en México de Redes Cerco que se está tratando de certificar pues esa evaluación yo creo que va seguramente va más allá de los 100 mil dólares el costo pero obviamente el mercado que quieren es el mercado de atún certificado que va a pagar esta inversión bueno ¿alguna otra pregunta? sí la evaluación ¿quién las hace? bueno esta información que se usa tiene que ser información que esté disponible obviamente en el caso de México la evaluación del stock la hace el INA PESCA sí la pregunta es si si veo a la acuacultura como una alternativa para recuperar poblaciones o las vedas repoblamiento mira el problema en repoblamiento que yo veo en la parte marina de la acuacultura es que el costo de repoblamiento es muy elevado digamos el costo por larva muy elevado y no tiene la certeza de que hay una sobrevivencia hasta que esa larva llegue a adulto yo creo que es una inversión mucho más redituable el proteger zonas de reclutamiento natural proteger a reproductores proteger zonas de reclutamiento de manera natural donde están juveniles etcétera a través de refugios pesqueros de zonas de no pesca lo que sí creo es que la dinámica entre pesca y acuacultura para darle oxígeno digamos a que los pescadores puedan dejar de pescar o bajar su esfuerzo pesquero y permitir que las poblaciones se recuperen de manera natural yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer pero el costo es muy importante un factor fundamental para hablar de repoblamiento porque tú sabes con la estrategia reproductiva de muchas de estas especies naturalmente están para poner millones de larvas en el agua porque de esas el 2% va a sobrevivir entonces si tu inversión es de no sé cuántos millones de dólares y el 2% de ahí va a sobrevivir pues esto está difícil sostenerlo ¿alguna otra pregunta? sí de trucha en la página del ASC viene el estándar y ahí viene un checklist ahorita estamos trabajando porque está en inglés ahorita lo estamos poniendo en español y se los podemos hacer llegar para que ustedes vayan viendo cuáles de sus requisitos ahora Senasica maneja una certificación que tiene muchos componentes parecidos a esta entonces ustedes ya tienen un gran avance si ya tienen la certificación de Senasica ¿alguna otra pregunta? bueno ahora yo les voy a preguntar para darles unos regalos más a ver ¿quién me puede decir de qué se trata esto del síndrome del olvido en la pesquería ¿alguien? olvidamos los eventos anteriores lo que pescaron los abuelos no es lo mismo que se está pescando actualmente y olvidamos esa información muy bien muy bien a ver alguien que me diga ¿cuál es la certificación de pesca? ¿cómo se llama el estándar o la certificación? MSC para sus tragos no sabemos nada fue al azar a ver otra pregunta cuando cuando un ecosistema empieza bueno ¿qué ejemplo? el ejemplo que les di de un ecosistema que ha cambiado a lo largo de los años tenía un invertebrado ahí como parte del problema ¿qué tipo de invertebrado era? un erizo ¿alguien más quiere contestar? ¿cuánto tiempo tenemos? ¿tenemos más tiempo? ya se me olvidó la presentación a ver alguien que me diga uno de los tres principios que incorpora la certificación de pesquerías hablamos de tres cosas que me digan uno una de ellas no no en el proceso sino el estándar una pesquería tiene que cumplir tres el impacto en el ecosistema se la puede pasar por favor a ver ¿qué otro? ¿qué otro? el tamaño del stock ¿te pasas otra bolsita? otra bolsa de la blanca de la blanca y bueno muchas gracias por su atención gracias por estar acá viene Cristina con más información gracias